Nosotros en este momento estamos divididos en tres grupos. Un grupo está reproduciendo, dividiendo algunas plantas y un grupo está haciendo tareas de mantenimiento y haciendo surco para la futura siembra de las semillas de otoño e invierno. ¿Son actividades que ustedes realizan normalmente aquí en la universidad? Nosotros, después de que nos agarró la pandemia, nosotros veníamos y ya veníamos trabajando en estas actividades y retomamos el miércoles, hace 15 días, retomamos y empezamos con estas actividades que están a cargo de Marcela y tienen becarios que nos van diciendo las actividades que ellos necesitan y nosotros los docentes tratamos de colaborar con las actividades que requiere el vivero. ¿Aproximadamente cuántas personas participan? Nosotros venimos con un grupo de 20 a 22 personas todos los miércoles, cada 15 días venimos. ¿Cuál es la importancia de realizar estas actividades, de venir al vivero? Nosotros siempre, todos los años, hacemos como un diagnóstico de los chicos y bueno, este año nos pedían salir porque les gusta esta actividad de salir, encontrarse con otro y nosotros, bueno, como docentes también esta extensión que hacemos nosotros, hacemos huerta en la cooperativa y está bueno porque nos vamos adquiriendo de conocimiento, los chicos también. También estuvieron participando hace unos días en la Fericambio. Sí, nosotros como cooperativa venimos participando en el Fericambio hace más de seis años y este año volvimos, después de la pandemia, volvimos, bueno, y también los chicos también pedían a gritos volver y bueno, estuvimos, bueno, en el vivero estuvimos colaborando acá preparando las plantas que llevaron desde acá del vivero a la universidad. Bueno, y nosotros desde la cooperativa, no teníamos mucho este año porque no llegamos a realizar, porque venimos de dos años casi sin actividades presenciales. Llevamos dulce de durazno que tenemos en la huerta ahí en la cooperativa, llevamos lombriz compuesto que hacemos también en la cooperativa, llevamos un par de árboles que también los chicos sembraron el año pasado cuando retomamos las actividades. Bueno, lo poco que tuvimos lo llevamos, pero está bueno esto de vincularse con el otro. Ahora en este momento estamos con esas plantas, le estamos sacando la maceta que está fea, la estamos rompiendo y estamos separando en cuatro las plantas para poner en otra maceta con tierra nueva. ¿Les gusta participar de estas actividades, venir acá a la universidad? Sí, nos re gusta, aparte es re lindo, cuidar el ambiente y armar otras plantas, sacarle los yuchos, cuidarla, es muy lindo, muy lindo. ¿Y ya han venido otras veces también? Sí, ya hemos venido acá, porque estuvimos preparando otras macetas para la feria y cambio, y después también tuvimos la feria y cambio acá en la universidad. Acá en Vivero somos con todo el grupo de la Naja, hacemos, ponemos tres salas entre las bocasitas, y ahí tenemos nosotros, tenemos más ahí las plantas, que me gusta venir todo el día en el miércoles, con mi madre, con mi madre. ¡Gracias!